Siempre primero buenos días, que ya nos vemos últimamente bastante, muchas gracias por venir. Hoy presentamos el último esfuerzo de Mercado en Vieno. El último día, Víctor Nago, un Mayukín más, otro que vuelve a casa. La verdad era una opción que desde todo el Mercado lo hemos intentado trabajar, pero por parte de su club parecía hasta el último día que se hace imposible y justo el último día pues se abrió la puerta de poder trabajarlo y entonces ahí por las dos partes no han durado ningún momento y fue todo muy rápido en conciliar y en terminar y negociar todo y traerlo a Víctor a casa. Una opción para nosotros muy interesante, era importante para nuestra planificación deportiva, un jugador que juega en las dos bandas, extremo también de media punta, atrás de delanteros en todas las posiciones de ataque y año pasado fue fundamental en el final de Valarulid, con seis goles y ocho asistencias, incluso debutó en la segunda división también y esta temporada pues estaba en Deportivo La Coruña y con minutos. Y bueno, ahora pues contento de poder contar con él porque nos va a dar una opción más arriba, mucha flexibilidad, muchas opciones para el mixta y aparte pues un juego que viene con mucha hambre, con muchas ganas y de demostrar en casa de bueno que es. Cualquier pregunta pues aquí estamos. Sí, pero sobre todo por el tema de la lesión de Joseph Young, si os habéis planteado, si sale algo o ya está totalmente descartado, ya está ya todo cerrado, o estáis mirando por si pudiera ser una opción para el coste de central que se ha quedado en un poquito poco. Sí, la verdad que la lesión de Joseph nos, obviamente nos sorprendió mucho, nos ha judido porque bueno, era encima del día 30 a mediodía, que hasta tenemos eso un poco claro pues ya era bastante tarde, hemos valorado opciones en el mercado hasta 31 de central también, pero también tenemos claro de que no vamos a fichar por ficha y que confiamos también bastante en todos los centrales que tenemos, contando con David Navarro que aún no tiene muchos minutos, con Oscar Sánchez de Fial también y bueno, no queremos fichar por ficha, entonces sí lo hemos valorado pero al final no lo hemos encontrado lo perfecto, entonces confiamos en lo que tenemos y con eso tiramos. Es verdad que tenemos así aún la ficha libre, una de sub-23, pero eso conlleva que tiene que ser un jugador también sub-23 que está libre antes del día 31 de enero y pues obviamente con una exigencia y es muy difícil encontrar eso y entonces en teoría está todo cerrado así. Hola Víctor, ¿cómo te has encontrado el equipo? Ha llevado una situación bastante complicada en estos primeros entrenos, incluso ya tuviste minutos, ¿cuál ha sido tu primera impresión? Hola, buenos días. Pues nada, las impresiones buenísimas. O sea, es un equipo comprometido, que cree sobre todo en lo que se está trabajando, sí que es verdad que los resultados no son los que todo el mundo querría, al final Baleares es un equipo que está hecho para estar arriba y ahora pues bueno, toca estar ahí abajo, pero estoy seguro que se sacará pronto y que haremos mitad de tabla para arriba segurísimo. Víctor, ¿qué tal? No sé que buscabas en el Atlético Baleares cuando decidiste salir en ese caso del Deport, ¿qué es lo que te atrajo esta opción para recalar en este club? Bueno, al final lo que digo, es un club que cada año está creciendo más, es un club que desde el primer día que se abrió el mercado de invierno ha ido detrás mía, o sea, también darle las gracias a Patrick porque todo eso se hizo muy rápido, sí que es verdad que se hizo todo a último día de mercado porque, bueno, como ha dicho el Deport no me dejaba salir antes, pero él sabe que el Baleares sea la primera acción y también, joder, volver a mi isla, que soy de aquí, también es un plus. ¿Con un que defines tú? Bueno, soy un jugador creo que habilidoso, con buena visión de juego, rápido en espacios, también de recibir al pie y último pase, creo que soy un jugador bastante completo y que puedo jugar en las tres posiciones de arriba. ¿Dónde te ves más cómodo? Porque además es una posición que, con la salida del Canario, Bastana que está con lesión, ahora también delante del centro como Chisco, que se puede jugar con Dioni, ¿tú qué te ves mejor en una de las dos bandas, media punta o...? Yo en una de las dos bandas, al final, bueno, puedo aportar en cualquier posición, como he dicho, donde quiera el míster, pero yo si tuviera que elegir una posición, pues elegiría en la parte de arriba de extremo, tanto a pierna natural como a pierna cambiada. He jugado varios años a pierna natural, el año pasado jugué a pierna cambiada, así que donde el míster confíe en mí. Y no sé si durante la temporada lo habías seguido, cuando ya empezaron los contactos, no se hiciste más, pero quedándonos con el partido en que ya participaste, se volvió a ver un equipo que se adelanta del marcador en el campo más complicado ahora mismo, pero por circunstancias luego acaba perdiendo. Parece que siempre falta ese puntito, que el equipo hace muchas cosas bien, pero no acaba de dar ese último paso. Bueno, hablando del otro día, pues creo que los primeros 30 minutos hasta que hubo la expulsión, creo que fue un partido completísimo, nos pusimos por delante y ellos no nos causaron peligro en absolutamente ninguna jugada. O sea, luego ya al final vas condicionado con uno menos a defender y pues si quieras o no, es el Eldense, es el primer clasificado que si está ahí es por algo y tienen buenos jugadores, al final no se empatan. Y bueno, con el penalti luego nos ganan porque al final es un asedio, pero bueno, es lo que te digo. Creo que el equipo está muy bien, juega muy bien al fútbol, nos crean pocas ocasiones y creo que casi es como se sacan puntos. ¿Cómo andas tú viendo personal destenarte frente a tu nueva afición, me imagino? Hombre, con muchísimas, muchísimas ganas de destenarme aquí y sobre todo de dar los tres puntos a la afición que se lo merece también. Y lo que he dicho antes, sacar al equipo cuanto antes de ahí abajo y ya mirar hacia arriba que es donde se merece estar el equipo. ¿Da tiempo para que el equipo mire hacia arriba todavía, para lanzar un mensaje a la afición? Tiempo, tiempo y de sobra. Quedan 16 partidos si no voy mal y la distancia que nos separan, ya hablando de los playoffs, no sé si son de nueve puntos. O sea, al final, en el caso mío, estando en el Depor, el Córdoba, para que veáis como en la cosa, el Córdoba nos sacaba diez puntos hace dos meses y ahora el Depor creo que le sacaba tres o cuatro al Córdoba. Estamos hablando de recortar diez, doce puntos. O sea, y creo que aquí también se puede hacer y estoy seguro de que el equipo está capacitado para ello. Gracias. Gracias.